sus vidas en manera y en forma todavía no plenamente esclarecida. Por eso, en esta Eucaristía, estamos pidiendo por el eterno descanso de Osvaldo y de Hara, pero también estamos pidiendo al Señor que interceda, que toque corazones, para que la verdad sobre este hecho, que hoy nos reúne, la verdad sobre ese supuesto accidente sea esclarecida y que los esfuerzos que está realizando la familia culminen con eso, con la verdad. Y este Evangelio es siempre de verdad, y es Evangelio de libertad. Cuando oímos hablar de Osvaldo y de Hara en estos días, en los medios de comunicación, en la prensa, cuando escuchamos a tantas personas opinar sobre ellos y algunos referirse a Osvaldo como un gran estadista, como un hombre con una gran misión, etc., etc., no podemos nosotros, personas de fe, olvidar de dónde provienen, de dónde provienen, y me gusta hablar del presente, porque Osvaldo y Hara están vivos en Dios y en eso creemos, por eso estamos aquí. De dónde provienen esas fortalezas, esa constancia inclaudicable, ese deseo por encontrar la verdad, esa ansia por dar justicia a todo el pueblo, ese anhelo por reclamar los derechos de todos, pues todo eso y mucho más proviene, lógicamente, de una fe. De una fe bien cimentada, de una fe recibida de sus mayores, de una fe que fue creciendo en su corazón, en medio precisamente de la prueba. Osvaldo precisamente es testigo, testigo de toda esta historia que ha vivido con sufrimiento nuestro pueblo, los últimos 54 años, a los 6 años tiene que abandonar el colegio de los maristas, en el cerro, cuando llega el comunismo y trata por todos los medios de arrebatar la fe de los corazones, y trata de guardar a la iglesia en todo intento de proclamar la verdad y de transmitir los valores del evangelio. Él tiene que seguir estudiando en la escuela pública, y como cualquier joven cubano, tiene que experimentar toda esta situación de injusticia desde muy joven. La primera lectura que ha sido proclamada, también providencialmente, y no coincidentemente, donde está hablando de la huida del pueblo de los opresores en Egipto, y había miembros del pueblo que tenían miedo, tenían miedo a la libertad, siempre se detiene a la libertad. No se sabe cómo va a ser el futuro, no se sabe qué va a suceder, pero el primer paso es liberarse, y el pueblo logra liberarse de sus opresores, logra liberarse del faraón, que inicias la larga marcha hacia la tierra prometida. Esa es la larga marcha que el pueblo cubano sigue caminando. Esa es la larga marcha hacia la libertad en la que nos anima la fe, como animó la fe en Dios al pueblo de Israel. Nos anima la fe que animó también a Osvaldo y a Haro a sacrificar sus vidas por esta libertad. Es la misma fe que a través de María de la Caridad llega a tantos millones de cubanos. La fe que tiene que ser para nosotros siempre motivo de fortaleza y fuente de esperanza. Cuando miramos todos los acontecimientos sucedidos, puede caernos una especie de frustración, puede parecernos que no hay sentido, puede parecernos que no hay nada que hacer. Hay muchas personas que se han cansado de esperar. Nosotros las personas de fe tenemos ejemplos muy claros y concretos, como el de Osvaldo para allá y el de Haro en ese perro. Ejemplos de cómo hay que seguir esperando contra toda esperanza. De cómo incluso la muerte, la muerte se puede convertir, la muerte se puede convertir en victoria. Cuando los ideales regados por la sangre generosa, fructifica. Hoy estamos dando gracias a Dios por las vidas de estos hombres nobles. Y cómo no pensar una y otra vez en las frases de Martín. La primera frase que me vino a la mente cuando conocí de la muerte de Osvaldo y de Haro. Cuando hay hombres que viven sin decoro, siempre hay otros que cargan sobre sí el decoro de muchos hombres. Y yo creo que ninguna frase mejor, al menos para mí, para ejemplificar la vida de un hombre como Osvaldo Payán. Tuve la suerte de conocerlo desde muy jovencito yo, ya iniciando mis estudios de seminario. Cuando tuve la posibilidad, tuve el honor y tuve el privilegio de poder colaborar con él. Cuando había que hacer miles de fotocopias. Primero, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que increíblemente era desconocida y sigue siendo desconocida en Cuba. Y después, después vinieron los demás proyectos. Cómo no sentir miedo al firmar el proyecto Varela. Cuando yo relacioné mi firma en aquel papel lleno de renglones. Que también ayudó a topecumiar bastante. Fue un momento de temor. Pero ese temor fue vencido por 11.000 personas. Y después fue vencido por 14.000 y más. Y yo creo que ha sido el legado más importante que nos ha dejado Osvaldo Payán y su proyecto y su vida. ¿Verdad? La liberación desde dentro. La liberación del corazón humano de todas las cadenas. ¿Verdad? Que le hagan especialmente las cadenas del miedo. Si alguien pudo haber pensado en su momento que el esfuerzo de Osvaldo Payán no tenía sentido, tiene sentido pleno. Hay miles y miles de personas que se liberaron y experimentaron por primera vez en su vida lo que era ser libres. Puede ser muy fácil para alguien desde un lugar lejano a Cuba o alguien que no ha vivido la experiencia de los últimos años de persecución, de dictadura, de represión. Puede parecer muy sencillo. Hay un líder en Cuba que ha convertido 11.000 firmas. Algunos desde otras latitudes podrían decir, ah, pero no cumple con los requisitos. Hay algunos que le pidieron a Osvaldo todavía más requisitos que el mismo gobierno de Cuba. Algunos decían, pero si esas firmas no fueron hechas bajo notario. ¿En qué seguridad no debemos tener, hermano que hermana, frente a una dictadura cruel que sigue derroberando en nuestras padres? Algunos queremos y preferimos ser ciegos y egoístas. Y cada uno pensar en su propio, en su propio ideal. Y yo creo que tenemos que pedirle a la Virgen de la Caridad, la que nos acoge a todos más, su mando, su mando de amor y misericordia, que nos haga ser generosos, generosos como pueblo, para apoyar, para apoyar a los que se sacrifican, para compartir ideas, para escuchar ideas diferentes, para escuchar al que piensa diferente en la misma lucha, en la misma, en la misma vía, ¿verdad? Yo creo que es una gran enseñanza y tenemos que pedirle al Señor, a través de la Virgen de la Caridad, que nos ayude, que nos ayude a ser generosos porque mientras sigamos, sigamos mirándolo a nuestro interior, mientras sigamos cada uno persiguiendo su propio fin, ahí seguirá desgobernando Cuba la misma dictadura que irrumpió en la vida de Cuba hace 54 años. ¿Cuántas cosas han pasado en este tiempo? ¿Cuántos han dado a sus vidas? Por supuesto que miles, desde los primeros que fueron fusilados gritando, ¡Viva el Cristo Rey! Desde los otros que fueron tan dañados a lo largo de su presidio, que poco tiempo después murieron. Y tantas, y tantas vidas tienen que producir frutos. Tienen que producir frutos de libertad y frutos de justicia para nuestra patria. Juan Lopayao, Juan Lopayao sembró una semilla. Él quería que los cubanos nos dieran por cuenta que teníamos derecho a los derechos. Y eso es lo que proponía cuando impulsaba esta autoliberación. Bueno, hasta que usted no se considera una persona libre, usted no puede aspirar a otras libertades. Usted tiene que ser libre delante de Dios, libre para elegir. Y eso es lo que pedía. Pedía cambios en las leyes para que se pudiera hacer un prestigio para realizar los cambios que Cuba necesita. Estamos, al cabo de tantos años, de inicio del proyecto Varela, estamos prácticamente en la misma situación. Siguen desgobernando en Cuba la misma dictadura, con el mismo apellido y con nombre distinto. Siguen y siendo reprimidos los luchadores por los derechos humanos cada día. Ayer sucedió, hoy sucedió, con las damas de Blanca, con otros disidentes, con otros opositores en diferentes puntos del país. Siguen, aparentemente, el mal triunfando. Pero por eso venimos aquí hoy, para dar gracias por el regalo de la fe, que nos permite, como le permitió al pueblo de Israel, confiar en su Señor hasta llegar a la meta, a la tierra prometida. Y por eso estamos aquí, para dar gracias al Señor, por hombres como Pablo Vallarta y Jardín Sefero, que supieron sembrar con sus vidas una semilla de esperanza que no morirá. Ojalá que el Señor escuche nuestras súplicas, que siempre hacemos en este lugar tan especial, por la intercesión de la Virgen de la Caridad del Pobre, y que nuestra Madre del Cielo nos alcance un día esa libertad que arrelamos. Y ojalá que todos nosotros seamos profetas de nuestro tiempo, y sepamos, como hizo Pablo Vallarta, poner en práctica las enseñanzas de la Iglesia, en cuanto a su doctrina social. ¿Por qué Osvaldo, siendo un católico práctico de misa diaria, eligió este camino tan riesgoso, respondiendo a la llamada de Dios, plasmada en blanco y negro, en toda una doctrina social que invita al profetismo. Una doctrina social de la Iglesia que tiene consecuencias para el que la quiere vivir en serio. Ojalá que ese ejemplo de ellos, y ojalá que siempre los que nos llamamos católicos, no miremos a otro lado, cuando está ocurriendo la injusticia, delante de nuestros ojos. Y que el Señor nos dé la fortaleza que le dio a hombres como ellos, para no desanimarnos en el camino, y para que un día podamos contemplar a nuestra patria libre, libre como Dios quiere, y que todos los humanos tengan siempre derecho a todos los derechos. Amén. Amén. Amén.